Hoy tiene realmente, cada día más sobre todo en la provincia de Córdoba que ha sido pionera en este aspecto en la justicia argentina, de la participación más acabada, de la participación popular en la toma de decisiones judiciales. Te decía que si vos analizás, es un tribunal que a partir del jurado popular está compuesto por 3 jueces técnicos, 3 jueces de cámara, que han sido designados en base a los mecanismos establecidos por la legislación cordobesa para ocupar esos cargos, y 8 ciudadanos que surgen, después de haber satisfecho algunos requisitos, por supuesto, que van a tomar la decisión, porque en definitiva, después, en este momento que es la deliberación del juicio del caso, son 8 personas que en definitiva tienen en sus manos la decisión final. Son 8 votos contra 2 de los jueces técnicos, porque el presidente del tribunal no vota sino en caso de empate. ¿Y qué opina de que se hagan estas prácticas en las universidades públicas como formación de futuros abogados? Pero por supuesto, recién lo comentado con el colega, el profesor Rins, que esta es una manera, ¿no es cierto?, de acercar en definitiva a la universidad o al estudiante de abogacía con la realidad, con lo que le va a tocar puertas afuera, ¿no? A partir de inquietudes que plantearon estudiantes de abogacía, la agrupación Franja Morada organizó un simulacro de lo que es un juicio por jurado popular. Se implementó por primera vez en Córdoba y le da mayor participación a la ciudadanía. No solamente hablamos con los protagonistas del juicio, sino también con uno de los referentes de la organización. Entiendo puntualmente que está bueno escaparse un rato, aunque sea de aquella teoría que tanto estudiamos en los libros, para en un futuro proyectarnos y ser unos verdaderos profesionales, y participar de estas instancias prácticas en donde nos vemos reflejados, si se quiere, en lo que vamos a realizar nosotros cuando en un futuro no tan lejano esperemos. ¿Faltan estas prácticas en la carrera propiamente dicha? Totalmente, que sí. Estas prácticas puntualmente se han dejado de lado desde ambos casos. Si se quiere, las prácticas las tenemos, si se quiere, un poco más reducidas en lo que es el aula y la cursada diaria, pero son prácticas de muy corta duración, no son prácticas en donde podemos palpar al 100% un desarrollo completo de un proceso judicial. Y faltan también las prácticas, desde por ejemplo nosotros mismos los estudiantes, que no nos vemos muchas veces interesados por tratar de ver y entender cómo nos vamos a desarrollar nosotros en un futuro. Música 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 Música